Hola, seguidores de la República. Estamos en las instalaciones del United World College, aquí en Santa Ana, donde se está realizando un Open House para dar a conocer el proceso de admisión. Me acompañan Gloriana, Abraham y Alex. Gloriana es la Presidenta Nacional del Comité de Selección. ¿Cómo estás, Gloriana? Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Gloriana, cuéntenos un poco sobre esta actividad y sobre el proceso de admisión. Perfecto. Hoy tenemos el Open House. El Open House es básicamente la sesión informativa donde nosotros tenemos a los padres de familia y futuros aplicantes acá. Nosotros les hablamos uno de qué es UWC, luego cómo se puede aplicar a UWC, que es a través del Comité Nacional, que nosotros somos parte de ello, y también marcamos cualquier duda que ellos tengan. Cuéntenos quiénes pueden participar, un poco cuál es el paso a paso. Primero, se tienen que revisar los requisitos. Nosotros sí tenemos unos varios requisitos. Digamos que uno es el componente de edad. Tienen que tener entre 16 y 18 años. Luego, también notas. Tienen que tener por lo menos un promedio por periodo de 85. Luego, puede ser cualquier costarricense que esté acá o cualquier persona de otro país que tenga por lo menos tres años de haber acusado el sistema educativo aquí en Costa Rica. Y cuéntenle a la gente que no conoce el UWC un poco sobre cuál es el programa, un poco los valores que ustedes imponen, digamos. UWC fue fundado en 1962 gracias a un nuestro fundador que se llama Kurt Hunt, con la idea de que ellos traen chicos de todos los países y estudian por un periodo de dos años y hacen el bachillerato internacional. Y la idea es que, digamos, uno interactuando con gente de todo el mundo. De hecho, hay 160 comités. Por ejemplo, acá en Costa Rica tiene este año chicos de 80 países. Entonces, a la hora de convivir con otra persona, uno se da cuenta que, digamos, que uno no es tan diferente a tal vez alguien de Pakistán. Y con eso se usa la educación como un sistema para promover lo que es la paz y un país más sostenible. ¿En qué países? Bueno, sabemos que hay varios países. Cuente un poco en qué países están presentes. Bueno, voy a mencionar algunos porque tenemos 18. UWC en 17 países. Entonces, está aquí el de Costa Rica. Tenemos en Estados Unidos, en Canadá. Tenemos en Alemania. Tenemos en Países Bajos. Tenemos Armenia, Italia, luego lo que es el lado de Asia. También tenemos en India, Hong Kong, Singapur. Tenemos en Tailandia, Japón, China, entre varios más. Bueno, y también ustedes tienen un proceso o becas. ¿Cómo la gente puede aplicar a las becas y apoyo económico? Claro. A la hora de que ya se participa en el proceso de selección, que es lo que estamos, hay tiempo de inscripción hasta el 15 de septiembre. Eso se puede meter a nuestras páginas o mandarnos un correo para más información de cómo inscribirse a esto. Ya, digamos, a la hora de participar, al final, en las etapas finales, se hace un estudio socioeconómico. A base de eso, nosotros hacemos un ranking y los chicos, digamos, se hace el estudio socioeconómico y de ahí le brindamos qué tipos de becas. Tenemos becas completas, parciales y cupos. Bueno, y usted estudió en Singapur, usted me estaba contando. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Fue, digamos, una experiencia increíble porque literalmente fue ir al otro lado del mundo, una cultura totalmente diferente, que es la asiática. Este, el de Singapur, si es una escuela, entonces tiene chicos desde kinder hasta doceavo. Con ese, digamos, es una experiencia que te abre totalmente la mente. Digamos, yo tenía chicos con los que convivía, de Uruguay, Indonesia, Corea. Luego, mi segundo año vivía con gente de India, de Húngara y de Gales. Entonces, es una experiencia donde uno aprende de cada uno y también lo reta uno a constantemente estar mejorando, aceptando otras ideas, cambiando. La gente que hoy no pudo asistir al Open House, ¿ustedes dónde pueden, dónde tienen información, donde la gente pueda llamar o pueda ver en las plataformas digitales para que se informen más? Ok, nosotros ahorita estamos haciendo el Facebook Live, que lo vamos a subir a nuestro Facebook, que es el Comité Nacional UWC Costa Rica. También a base de ahí, hacemos, pueden preguntarnos ahí o a nuestro correo. ¿A partir de qué edad puede entrar la gente al colegio? Y tienen un rango, digamos. Es de 16 a 18. En nuestra página ahí puede ver exactamente las edades que se pueden, pero es solamente ese rango. Muchísimas gracias, Gloriana. Bueno, también me acompaña Alex, que él nos va a contar un poco de su experiencia actual, porque él es alumno del UWC. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. Bueno, Alex, cuénteme un poco cómo ha sido la experiencia, cómo se dio cuenta usted del colegio. Bueno, esta experiencia personalmente ha sido muy enriquecedora. Yo me di cuenta de UWC por medio de una reunión informativa que hicieron en Santa Teresa, que es donde yo vivo, que la dio Annette, por cierto. Y desde que yo fui a esta reunión, algo hizo clic dentro de mí, como que la experiencia de UWC me llamó, y desde entonces ha sido mi sueño. Entonces, durante el proceso yo traté de dar lo máximo de mí. Lo más importante es ser tú mismo y tener confianza en que tú puedes lograr lo que quieras. ¿Cómo fue el proceso de admisión en su caso? El proceso de admisión fue bastante largo, hay que ser honestos, pero fue muy bueno, muy enriquecedor. Hubieron varias etapas, cada etapa me recuerdo que fue bastante de tensión, bastantes nervios, pero al fin y al cabo lo que se queda es algo muy bueno, y eso creo que es la parte más importante de eso. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de estar acá? Lo que más me gusta de estar acá es la diversidad, la diversidad cultural. Se aprende demasiado de otras culturas, de otras personas. Aprendes a salirte de la caja y no basarte en tu propio pensamiento, sino que ver otros puntos de vista, creo que es uno de los, de la esencia de WC. Bueno, ¿y quiénes son sus compañeros de cuarto? Porque hablaba precisamente de la diversidad. Sí, correcto. Este año a mí me tocó a dos, un cuarto de tres. Me tocó a Yuma, que es un chico de Japón, y a Zepe, que es un tipo de Bélgica. ¿Y qué materias está llevando? Bueno, yo en HL, porque en WC se llevan tres materias en nivel alto y tres materias en nivel estándar, además de una extra que se llama teoría del conocimiento. Yo en nivel alto llevo teatro, física, en nivel estándar llevo matemáticas, sistemas ambientales, y se me olvidaron las otras. Tranquilo. Bueno, y a la gente que está interesada y que todavía no se ha decidido, ¿qué les dice Estado? Yo les digo que se arriesguen, que se animen, porque el que no arriesga no gana. Así que, si están pensando en entrar a WC, aplicar al proceso, no lo duden, solo háganlo de una vez. Ustedes ahí en el camino se van a dar cuenta de cómo funciona, se van a dar cuenta de que ustedes no saben tanto de ustedes mismos como creen, y el proceso es una experiencia para llegar a conocerse más a fondo. Bueno, como les comenté, estamos acá en el Open House, en las instalaciones en Santana. También me acompaña Abraham Zarates, que él es un exalumno. Abraham, cuénteme un poco cómo fue su experiencia. Bueno, yo estuve estudiando en el colegio entre 2010 y 2012. Fue una experiencia muy emocionante porque yo estudié en Maastricht, en Holanda, y bueno, yo soy costarricense y soy puntarenense. Entonces estaba, perdón, tal vez acostumbrado a un estilo de vida muy relajado, muy holgado, donde las tardes uno se iba a caminar al paseo de los turistas y era todo muy tranquilo, a una cultura donde todo es rápido, todo tiene fechas, todo tiene horas y las horas se respetan. Entonces fue un poquito ese shock por un lado, fue el shock de vivir con gente muy diferente a mí. Recuerdo que tenía compañeros musulmanes y verlos rezar cada hora como manda su religión para mí era muy interesante porque era todo un aprendizaje casi... A ver, fueron muchas experiencias nuevas. Bueno, ¿y qué ha hecho después de que salió de acá? ¿Qué ha hecho? Bueno, después de que egresé de colegios del Mundo Unido, empecé a estudiar ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entonces ahí estuve por un periodo de tres años, hice un intercambio en Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy me encuentro acá en Costa Rica terminando mi carrera en la UCR y pues me gusta mucho la política, me he involucrado con un partido político aquí a nivel nacional, he estado involucrado en cosas de mi comunidad y también regresándole al movimiento, siendo parte del Comité Nacional y en la medida de lo posible haciendo charlas también en Punta Arenas, que es mi comunidad, para dar a conocer este movimiento. ¿Qué fortalezas considera que adquirió acá para luego continuar con sus estudios? Yo creo que lo más importante es la resiliencia que uno desarrolla, porque te sacan de tu casa para ir a un ambiente donde no sos independiente, pero tenés mucha libertad que no tenías antes y tenés que acostumbrarte a eso, tenés que acostumbrarte a la gente nueva, a un nuevo sistema académico, a una nueva cultura y aunque te quedes en Costa Rica, el reto es aprender de tus compañeros acá y mostrarles a ellos tu país, entonces pienso que siempre es un reto aún para los chicos que se quedan en el país. Luego de eso tenés que irte a una universidad, donde posiblemente tampoco vas a estar muchos años, entonces te acostumbras al cambio, te acostumbras a agregarle algo nuevo a tu vida cada cierto tiempo y creo que esa resiliencia es lo que más me ha ayudado después de Colegios del Mundo Unido. Bueno, fueron dos años, ¿verdad? Son dos años los que estudian acá, se quedan acá, viven acá, por decirlo así, y comparten con estudiantes de otros países. ¿Qué proyectos tiene a futuro? Ah, caray, pues graduarme en primer lugar y me gustaría seguir aportando a mi comunidad, ojalá desde una posición de elección popular, si se presenta la oportunidad y si no, pues aportando ya sea desde el sector privado o de algún otro proyecto que uno pueda liderar. Bueno, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a los seguidores de la República por acompañarnos, nosotros en nuestra web, larepublica.net, tenemos información sobre el colegio para que ustedes puedan consultar, también en nuestras redes sociales, en este Facebook Live también vamos a incluir como las direcciones para que ustedes puedan informarse más. Muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana.